¿Qué es esa canción? Extraordinario Extraordinario Es un ser diferente a los demás Un visionario Que tiene muy claro a dónde va El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres No hay nada que sentirse capaz de entender muy bien Quien eres siempre, ya fue lo que dice Y no hay lugar para no pedirle No hay todo un ejército de amigos que te quieren vivir De los sueños de aquellos que no se detienen Que no miran atrás Porque saben que siempre es mejor lo que viene Solo puedes ganar No se pierde si quieres creer y te atreves No hay error posible si estás cerca Todos saben bien Extraordinario Es un ser diferente y especial Muy necesario Abrazándote no tiene rima El miedo no suele encontrar el que sabe lo que quiere No hay más que dejarse llevar Y sentir muy bien que tienes tiempo Pero que dice luego No se vaya a morir No se vaya a morir No se vaya a morir De los sueños de aquellos que no se detienen Que no miran atrás Porque saben que siempre es mejor lo que viene Solo puedes ganar No se pierde si quieres creer y te atreves No hay error posible si estás cerca Todos saben bien Extraordinario Extraordinario Es el mundo que puedo ver si está Y la gente que tengo de verte conmigo No hay error posible si está cerca Todos saben bien Y sogra De los sueños de aquellos que no se interesan Y no miran atrás Porque saben que siempre es mejor lo que viene Solo puedes ganar, no se pierde si tienes que ir a tres No hay error posible, si estás cerca, todo sale bien Nada es imposible, si estás cerca, todo sale bien Nada es imposible, si estás cerca, todo sale bien